Oigan, ¿y si papá no se engaña con otros hijos? Yo no estoy paranoica. ¿Quién tocó? Todos conocemos a la mediática actriz Gala Montes. Y es que su reciente aparición en una de las casas más polémicas ha dado mucho de que hablar. Así es. Su aparición en la casa de los famosos ha sido todo un revuelo. Y es que quedar como una de las finalistas no es cosa fácil, ¿verdad? Pues veíamos que tenía muchos conflictos a veces con Adrián Marcelo. Pero también tenía una fuerte amistad con los integrantes Karine y Brigitte. Más de una, me incluyo, no conocíamos a fondo quién eran Gala Montes. Pero poco a poco se nos estaba ganando el cariño de todos nosotros viendo en el reality. Pero, ¿a que no sabías que antes de entrar al reality en la casa de los famosos, ella ya tenía toda una trayectoria? Seguro que no lo sabías. Pues desde pequeña saltó a la fama y con mucha astucia y perseverancia iba consiguiendo sus papeles. Hasta finalmente tener protagónicos. Es por eso por lo que hoy te traemos la joyita de la carrera de la actriz. El secreto mejor guardado. Su primer papel en toda su historia. ¡Let's go! Gala Fernández Montes de Oca nació en el lejano 2000 y a su corta edad acompañó a su hermana para un casting de actuación. Pero nadie, ni siquiera su hermana o Gala, se imaginarían que la directora se fijaría en la pequeña y le diría que también participara. Después de quedar seleccionada, la joven descubrió el gusto por la actuación. De ahí, en el 2007 obtuvo su primer papel. ¡Así es! Debutó como actriz infantil en Televisión Azteca, siendo integrante del reparto principal de la niñera. Todo el mundo necesita un amiguito. Una versión mexicana de la serie de Nanny estadounidense. Es protagonizada por Lisette en el papel de Fran Flores, una encantadora y simpática residente de la Roma. Por accidente, se convierte en la niñera de tres niños de clase alta de México. Así es, la serie solo duró una temporada y fue criticada muy severamente por el público. Ya que decían que no se comparaba absolutamente a nada, la actuación era pésima y que muchísimo mejor era la serie original. Por ese motivo fue que salió del aire. ¿Tú conocías esta serie? Esta serie existió, esta serie hizo que Gala fuera parte de ella, en la cual ella estaba encarnando el papel de Elena, una de las que estaba a cargo de la niñera. Oye, Mayor Domingo Nicolás. Sí, Elena. Qué divertido, ¿os dios a la cocina me traes un helado? No se le ofrece otra cosa a la señorita, ¿no? Podemos molestarte con unos refresitos. No podemos molestar con lo que quieras. ¿Qué no ves que es Nicolás, nuestro Mayor Domingo? Tan chiquita y tan linda. Después de esto, hasta finales del 2021, obtienes un papel protagónico en la serie Diseñando tu amor, en el cual caracteriza a Valentina Fuentes Barrios, una diseñadora de modas, quien está esperanzada en encontrar al amor de su vida. ¿Qué opinas? ¿Lograste reconocer a Gala en su faceta de actriz infantil? ¿Habías visto esta serie? ¿Las sigues actualmente? Te leo abajito. ¡Gracias!